Hola, miren, hoy no vamos a hacer nada complicado para la cena de Año Nuevo. Deja el Año Viejo y espera el Año Nuevo. Bueno, y usted me entiende, yo voy a hacer una ensalada de pollo y Marco dijo que le se aventaba unos tacos. Y, pues vamos a darle. Ensalada de pollo, no dije de qué era la ensalada de pollo. Pues voy a cocer mi pollo para mi ensalada. Mira qué rica queda esta ensaladita, bueno. ¡Listo! Aquí tengo seis papas ya peladas, seis zanahorias, ¿sí son seis? ¡Sí! Crema, elote, chile, chícharos, sopita de coditos porque va a quedar bien rica la ensalada de pollo. Aquí ya tengo mis piernitas de pollo ya cocidas y vamos a quitarle toda la carnita para hacer nuestra ensalada. Aquí en el mismo caldo de pollo, caliente su sopa para que se le cosa. Vea qué fácil, así en un colador. Ya la saca cocida y no anda batallando, ¿eh? ¡Júntese conmigo! Ahora sí pongo a cocer mis papas y mi zanahoria de la misma manera, miren. Para que usted no ande colando y batallando, miren. ¡Qué fácil se hace! Ya el pollo está listo y ya la sopa ya está fría también. Vamos a darle su buena meneadita antes de ponerle todos los demás ingredientes. Y aquí, pues le ponemos sus chiles en vinagre. Póngale un buen chorro del vinagre. Yo me gusta aventarle unos chiles ahí para que se mire bonita la ensalada. Le vamos a poner mayonesa y crema salvadoreña. Un saludo para todos los salvadoreños con mucho cariño. Feliz año nuevo. Y acá tengo ya la papa y la zanahoria cocida. Ya le puse la mayonesa y la crema. Ahora sí. Viene la meneada, ¿eh? Vele su buena meneada. Esta ensalada queda tan buena. Ya, le voy a poner a picar la cebolla ya. Ya quedó lista la ensalada. Le aseguro que no le va a quedar nada. Porque ya cuando la gente se haga tomar sus aguas frescas, a cabo nos encanta, ¿eh? Yo casi nunca tengo. Mi hijo. Ay, mi hijo. ¿Viste si lloraba? Pues siempre uno piensa que graba y se le borran pedacitos. No le pasé allí cuántas latas de elote. Le puse tres latas de elote, dos de chícharos. Fue lo único que no grabé. Todo lo demás, crema, mayonesa, todo. Ahí se los puse. Disculpen. Siempre, siempre, siempre se le olvida uno ponerle algo. Y pues vamos a darle el listo bueno. Ya está la ensaladita bien fría. Y luego le pone su chile jalapeño. ¡Qué rico! Desde que lleguen los invitados. Y de cambiarme y de bañarme. Prepárenla. Le va. Le va. Le va a encantar a todos sus invitados. Porque no queda picosa, no queda nada. Queda buena. Prepárenla. ¡Gracias! ¡Gracias!